Buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar en que se encuentren, esta vez voy a hacer un muñequito de que me pidió un suscriptor que se llama, es un gato, se llama Rip Raff, de una serie bien viejita para lo cual utilizo alambres, como ya saben, el cuerpo tiene que tener un esqueleto de alambre como pueden ver, si no tienen alambre, pues cojan de los cuadernos y enrollen en tres veces para que se haga más recio le puse también cartulina, le hice la cabecita con más cartulina como es conocimiento, miren aquí está la colita que está amarrado a las patas para que no se caiga como saben, utilizo siempre la masita esta de papel remojado con goma o pegamento, resina y mientras más le pongan, lógicamente va a quedar más hecho piedra así que vamos cubriendo esto, tratando de modelar el cuerpo de este gato gordo y a ver que tal queda y dejamos secar bien, antes de seguir al siguiente paso una vez secado este gatito como pueden ver, ya puedo sacar la cabeza voy a pasar pintura por todo su cuerpecito cubrimos todo y dejamos secar bien aquí está su cuerpo rechoncho bien seco, siempre hay que esperar a que se seque bien todo este muñequito para pasarle a la pintura ahora bien con una lija gruesota voy a proceder a lijarle todo este cuerpecito tratando de dejarle más o menos liso saco su cabecita igual al lijo y con el estilete después de haber lijado todo le corto en las partes de las articulaciones para que puedan moverlas le voy haciendo los deditos y todo eso los detalles el telaje, los ojos, todo con el estilete le voy aumentando con más masita las partes que lo necesita bien una vez puesto papelito en partes donde necesitaba por ejemplo en su bufanda sus deditos de gato en este caso serían patas no sé o tienen dedo bueno lo estoy divagando y en la cabeza también le hice las orejitas y su pelaje de gato bueno y ahora voy a pasarle una manita de este color en todo su cuerpo este color medio naranjo oscuro o algo así lo pasamos de encima con mucho cuidado para que no se caiga la masita fresca y dejamos al sol para que se seque bien y ahora sí con un color así celestito oscuro voy a pintar la gorrita de este gatito también su bufanda bueno algo así y le vamos pintando todo su bufandita y ahora sí todo su cuerpo de un color así naranja bien oscuro cubriendo todo su cuerpo su cabeza sus cachetes y todo y cuando esté seco se le da otra manito y así hasta que nos quede vientos luego le pinto los gatitos le pongo bigotes y ya está esta figurita pedido por un suscriptor y bien amiguitos aquí está esta figurita de este gatito como pueden ver mueve dos pasitos y las patitas bueno ahí toca pintar de esas partes que se ven de blanco mueve la cabecita o así le saca ahí está y veanme que les parece damos la vuelta ahí está con su colita y todo son los bigotes hechos con unos alambrecitos negros que encontré por ahí y ya está este gatito que se llama se llama Riff Raff creo que se llama de una serie antigua de los 90 llamada Hip Cliff un gato parecido a Garfield parecido pero no es igual ahí está en todo su esplendor ya saben si les gustó denle un like y si no les gustó denle un dislike comenten cualquier cosa que se les salga de los pensamientos y sin más que decirles muchas gracias por ver esto y nos veremos en la próxima quédense mucho quédense los mismos a los otros Dios los bendiga y todas las sugerencias son tomadas en cuenta se demoran un poco pero llegan algún día vaya amigos nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!